Hola, hola, estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Gusten saludarlos, son amigos de Nelson por acá, saludándolos. En esta oportunidad quería por ahí que observaran cómo están los cielos después de la tempestad. Hay un dicho, dicen, viene la calma. ¿Hay de qué amistad después de la tempestad podemos observar cómo se ven los cielos de nuestro querido El Salvador? ¿Podrán observar, amistades? Esto es en las cercanías de mi dulce hogar, dijo el chueco. Así están los cielos, amistades, después de la tempestad de agua que ha estado caendo. Decirle de que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Siempre, aunque en momentos se vea que se pone bastante dificultoso el clima, podemos observar directamente que ha habido una tempestad de agua bastante grande. Pero, amistades, sobre todo, siempre podemos observar cómo Dios al final tiñe los cielos. Y decirles de que aprovechando, pues, que ya, pues, está agarrando un mejor colorido el cielo, como digo, después de todo el montón de agua que ha estado caendo. Quise grabarles el videíto por ahí, ir haciendo los segmentos. Gracias por siempre estar pendiente de lo que es XD. Gracias por preferirnos. Gracias por siempre estar apoyando ahí. Así es de que saludos cordiales a todos los que vayan a ver el video. Vamos a tratar, como digo, por ahí de que usted se distraiga con el pequeño recorrido que vamos a tratar de hacer. Solo vamos a tratar de poner por ahí en que sea dos minutitos de que usted contemple la vista que tenemos al frente directamente nosotros de nuestro hogar. Pero estoy en la calle directamente que es para llegar a mi dulce hogar. Estoy ya en la cuadra. Esta es la cuadra que, pues, no sé, este, la de accesibilidad hacia la carretera. Estamos a una cuadra dentro de la carretera litoral. Y esta es la cuadra esa. Así es de que quería mostrárselas por ahí. Quédense, amistades, para observar qué más vamos a ver. Porque, pues, la verdad el paisaje está bonito. Sorprende el escultor, el pintor, como le queramos llamar. El pintor perfecto. También aquí están los maiciales ya, miren, comenzando a echar granitos. Ténganme de esta muletita. Quiero mostrarles los granitos de maicillo. Aquí vamos a la toma. Comenzando los maicillos. Miren, amistades. Vamos a hacer un cignantito por aquí, un cortecito. Es de que, amistades, aquí vamos avanzando poquito a poco. Miren qué bonito cómo se mira esta parte de acá. Como decía por ahí. Maiciales, miren, amistades. En pleno momento de reventar. También aquí tenemos una frijolera de frijol. Frijol normal. Del que a usted le venden en la tienda. Este es el frijol que da el gobierno. Está la frijolerita, miren. Y así vamos a ir haciendo los segmentos. Como digo por ahí, espero el video sea su agrado. Con mucho cariño, con mucho amor. Ya que no puedo salir muy lejos. Amistades, porque... Está liso y pues yo no me defiendo todavía con mis muletitas. Miren cómo la brisa ha quedado después de eso. Hay de que, amistades, así vamos a ir haciendo las tomitas poco a poco. Vamos a ver si logramos llegar ahí a algún lugarcito donde podamos hacer curación de video. Vamos a hacer otro segmentito por acá, amistades. Cortecito. Hay de que, amistades, aquí vamos avanzando. Solo que nos quedamos a observar aquí cómo se mira este come palo. Así le llaman a... A esta planta. Especialmente cuando esta planta tiene flores, amistades. Habla de que ya el fin de año está cerca. Siempre mantiene, pero no flores directamente coloridas. Que se vean así como rosadas. Entonces, cuando ya están rosadas, es igual que la campanilla. Que directamente si hay campanillo. Ya para este tiempo, que ya está reventado, es porque ya el verano se acerca. Es de que así vamos a ir haciendo los segmentos, amistades. Vamos poquito a poquito. Quédense por ahí, vamos a hacer otro cortecito. La idea de las amistades es distraerlos. Y pues por ahí que, si el video le gustó, por ahí me regales a manita valiosa. Vamos a dejar otro segmentito por acá, amistades. Creo que aquí lo vamos a dejar. Hay de que, amistades, aquí vamos pasando a la par de estos grandes anjolinales. Vamos avanzando poquito a poco. Miren cómo están. Están un jolinero, amistades. Hermosa, hermosa, se mira. Ahí vamos poquito a poquito. A paso de tortuga, avanzando, amistades. Ya que ya el agua habla de vuelta. Rapidito se vuelve a nublar y luego empieza el agua. Tenemos que avanzar en el tiempo. Miren qué hermosura. Por ahí anda Stanley conmigo también. Saludarlos, Stanley. Saludos, Stanley. Saludos, amigos. Y les invito a dejar su like y su link. Es de que... Así es, amistades. Ahí vamos poquito a poquito. Así es de que quédense por ahí. Para ir haciendo los segmentos de video por ahí. Allí si hay bastantes cortes, me disculpo de antemano. Aquí, amigos, estoy detrás de la cámara. No les he podido saludar. No les he podido saludar. Porque estoy detrás de cámara. Así que saluditos. A todos. Saludos, amistades. A mí me cuesta caminar todavía acá en el zacate. Más que hoy me traje mi par de guinas viejas por ahí. Decime de qué. Ahí voy ya. Poco a poco, dando la tose ya. Bien sudado, miren, amistades. ¿Va que me veo sudado, amigos? Sí. Echate un cortecito ahí y luego les mostramos ahí la amistad. Ahí de que, amistades. Por acá vamos a ir terminando quizás el videíto. Y pues por ahí quédense porque el recorrido no termina acá. En abras comenzamos. Ya que pues, este... Como digo, aquí vamos a paso de tortuga. Ahí, este... Háganme esperita, amistades. Ya que aquí, este... Tengo que bajar para pasar al otro lado donde quiero llegar. Tengo que bajar una parte por acá. Tengo que buscar por donde es que siempre bajo a veces. Con mis muletitas. Aquí tengo que ir avanzando. Y aquí pues, este huertal me cuesta un poquito pasar. Es de que si me ven en movimiento, me disculpo, amistades. Es de que saluditos y bendiciones para cada uno. Los que siempre están ahí apoyando a lo que es XD. Ah, ya me salió la gota, amistades. Empujadito voy. Miren aquí es que grandes huertales, amistades. Lo único es que aquí está un gran abismo. Allá abajo hay unas chumelitas. Sí, vamos allí a seguir avanzando. Es de que, amistades, aquí vamos pasando frente a este arbolito. Hermoso, la verdad. Para observar. Hermosura de árbol, amistades. Es de que así vamos a ir haciendo los segmentos, amistades, poco a poco. Vamos pasando por este bonito arbolito en este común de tierra. Miren, amistades. Es de que, amistades, aquí vamos avanzando por todo esto. Tratando de hacer el recorrido. Pasamos por acá y vimos que había frijol mica. Aquí no sé si ustedes se recuerdan. Del frijol mica, miren. Tienen unos que otros frijolitos ya que el agua ha arruinado un poquito. Y ahí viene el agua, está, miren. Ah, sí. Miren, ahí se vino la brisita. La brisita es donde ya venía el agua. Sí, aquí vamos poquito a poco avanzando, amistades. Podemos ir haciendo los segmentos. Como podrán ver, miren, no sé cuántos recuerdan de... De lo que es la tusa. Miren. Ya esto ya es fecha de verano, por decir así. Ahí de que vamos a seguir avanzando, amistades, poquito a poquito. Ahí de que, amistades, ya casi, ya casi llegando a lo que es la finalidad del video. Agradecerle que siempre, amistades, ustedes siempre están ahí apoyando, como decía al principio. Por acá vamos a recoger unos dos tamarindos. Y pues vamos a hacer un fresquito más tardito. Por ahí, no sé, me dejen acá en los comentarios que quisiera observar ustedes. Un fresco natural de tamarindos por ahí de este arbolito. Vamos a recoger unos que están cayendo allá en el suelo. Y pues de esa manera vamos a estarles mostrando por ahí, déjenme acá en los comentarios que más quisiera observar. Y por ahí también, qué le parecen los pequeños recorridos, ya que pues su servidor no puede hacer mucho, amistades. Pero lo que hace, lo hace con mucho cariño, con mucho amor. De que saluditos y bendiciones para cada uno. Cuídense mucho, su amigo Nelson por ahí les saluda. Vamos a dejar por acá quizás esta parte de acá de portada. Saluditos y bendiciones. Saluditos y bendiciones.